Aparatos accidentes se registró la mañana de este lunes sobre la carretera estatal de 110, la carretera Lapidad, a la altura de estaciones del Marqués. De acuerdo con la información obtenida, el camión de transporte del personal realizó un corte de circulación. Eso ocasionó que un auto que circulaba en dirección a la 57 se incrustara en un costado. A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes brindaron los primeros auxilios y descartaron personas con heridas graves. La zona fue abanderada por parte de elementos de la policía estatal, quienes brindaron los primeros respondientes a tomar conocimiento.